de la escena electrónica nacional e internacional entrevistas con lo más sobresaliente de talento DJ mexicano, el Club Report, el Top 5 musical y mucho más Beat Motion, conducido por Ray Dolly. Comenzamos 過去 en este video para poder necesito. Gracias por ver el video. 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 First time you've got me baby 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué se trata Cero Fronteras? Gracias Ray es un placer estar aquí en Bitmotion hablando de este nuevo concepto en viajes Cero Fronteras aquí encontrarás tours, visitas guiadas lugares Pet Friendly y por supuesto viajes ethernet oye está súper buena esta parte de tener estos servicios ¿qué tanta demanda tienen en cuestión de pet friendly y de love gay friendly ya es bastante demanda podemos hacer lo que son despedidas para solteros también si quieres irte con tu pareja a alguna playa, tenemos hoteles vuelos, varias reservaciones y por supuesto también entra aquí la opción de tours son tours ya especializados de hecho tenemos uno saliendo el 17 de septiembre que espero que nos puedan acompañar, va a ser una ruta del vino y queso en Freshenep es un tour muy padre, muy divertido pueden ir a conocer gente conocer lugares y nos pueden contactar en la página de Facebook que de igual manera se llama Cero Fronteras a través de Twitter y por supuesto a Whatsapp de hecho en el chat pueden ver las publicaciones al número 554145 8608 mi nombre es Cintia y los espero próximamente chavos ya saben si quieren pasarla rico si quieren ir con su pareja y disfrutar de esta nueva opción que nos presenta Cintia comuníquense con ella en el chat vamos a estar proporcionando todos sus datos así que pues tomen nota y contáctense con Cintia para que sean tratados como reyes gracias a todos por estarse conectando al chat gracias a David a nuestro amigo Brian a César gracias a Samuel gracias a todos gracias a Pablo a Cintia por estarse conectando y pues bueno que les parece chavos si los dejamos con música espero que les agrade este mood que les traigo esta noche gracias por seguirnos conéctense a la página de clublobos.com diagonal prairadio y al twitter de arroba prairadio cl yo soy su amigo Ray Dolen y espero que disfruten lo que sigue vámonos chavos 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 ¡Gracias!